Música Compartir una noche inolvidable, que placer enorme, bienvenidos amigas, bienvenidos Que momento más hermoso, que digno es inaugurar obras Nos convocamos acá en el parque de la familia, es un predio de aproximadamente 9 hectáreas Que hemos venido trabajando desde hace unos años, conectándolo, equipándolo, bueno, hermoseándolo, digamos Dejándolo ordenadito para que lo podamos compartir en familia Así que bueno, hoy nos encontramos, nos reencontramos para poder inaugurarlo Y por supuesto vamos a reunir distintas actividades como el pesebre, la fiesta de la vendimia de Villa Turumaya La lección de la reina, los artesanos, bueno, los emprendedores Todos estamos de alguna manera u otra convocados hoy acá en este espacio Que realmente creo que es un orgullo para todos los lavallitos Así que contento, satisfecho por eso Y esperemos que podamos disfrutar de esta linda fiesta, ¿no? Con artistas locales, con artistas que se van a presentar en un ratito en nuestro escenario Y por supuesto con muchas actividades más que vamos a tener el placer de poder disfrutar También es importante en este momento, ya llegando a la fiesta, saludar a todos Y desearles que tengan una muy feliz navidad y por supuesto un buen inicio de año Y muchísimas gracias por participar de todas y cada una de las actividades que nos convoca Que convocamos, que participamos en nuestro departamento Agradecerle al pueblo de Lavalle por la paciencia y por el acompañamiento permanente Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video